Agocha.info Agocha.info Urtarrilaren hogeita marreko greba horokorraren arrakastak, argi erakutsi zuen, prekarietatari eta desberrintasunei eldu behar zaielan. Hauek eragiten dituzten politikak errotik aldatuz. Baita, zen bateko indarra dugun ainbat arlotako eragilek, aregeiago elkartzen garenean. Hemos reivindikado unai otra vez que hai que situar las vidas en el centro. Y la situación creada por el COVID-19 no ha hecho más que visibilizar la crisis sistémica y la necesaria transformación social, que hemos denunciado permanentemente desde la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Horregatik, orain, inoez bainoindar handia goz, patronalak eta erakundeak interpelatzeko momentua da. Behar dugun eraldak eta sozialerantz beharrezkoak diren urratxak eman ditzaten. Eta kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazkan, krizialdi honetatik, zaintzak eta bizitzaduinak erdigunean jarriz atera gaitzaten. Eta kapitalaren fiskalak diren. Eta kapitalaren fiskalena. Entendemos que es necesaria hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal para conseguir que la fiscalía de Navarra cambiemos de arriba a abajo. Porque la fiscalía que tenemos es una fiscalía injusta, que principalmente recae en los trabajadores y trabajadoras, y una fiscalía insuficiente. Por eso es más necesario que nunca abordar este debate. En este punto es importante hacer balance de lo que ha hecho el Gobierno de Navarra hasta ahora. Y el balance que hacemos es un balance muy negativo. La única medida del Gobierno de Navarra ha sido eliminar el impuesto al patrimonio empresarial. Por eso necesitamos la reforma para conseguir unos servicios públicos de calidad, unas condiciones de trabajo dignas y para combatir la pobreza. Por eso en este escenario creemos que tienen mucho valor. Las movilizaciones como la de hoy, que está protagonizando la Carta Social, siendo capaces de agrupar a sindicatos y organizaciones sociales, tener una agenda común y acordar unas reivindicaciones, con el convencimiento de que necesitamos la calle para dar la vuelta a esta situación. Decíamos que era el inicio de algo potente que iba a traer un trabajo, una pensión y una vida dignas a Navarra. Por eso estamos hoy aquí y por eso salimos con más razones y además con más urgencia. Servicios públicos, hay que publicar las residencias ya porque han muerto 431 personas en las residencias de Navarra. Hay que desarrollar una fiscalidad justa porque la patronal, como se ha visto en el acuerdo fantasma, no está dispuesta a dar un euro para complementar los ERTE, no está dispuesta a dar ni un euro. Y como decimos, hay que iniciar una transición en Navarra que cambie el modelo actual. La gente ya ha visto que este sistema es insostenible. La gente ya está en la transición. La gente ya está en la transición. La gente ya está en la transición. Krizaldi honetan, gazteak sektore kolpatuena izango gara berriro ere. Gazte langi lleguenakerte etan. Kontratu prekarioekin lanean, kontraturik izatekotan. Klase particularrak ematen, aurren zaintza lanean, hostalaritza lanean, ziurra bat asun geroz eta handiagoz. Gazteriaren egoera benetako arazo politiko eta soziala da. Modu honetan, kontemplatu eta irtenbideak planteatu beharra dago. Horren aurrean, lan ideologiko eta mobilizatzaile handia egin beharko dugu. Eta argi eta garbi adierazi. Kapitalak, enpresan diak, fortunan diak, finenan. Geienak dutenak, hartu behar dute bere gain, krisi ekonomiko honen koste zatirek handiena. Guk gazteok, ez dugu hor dainduku. Ez dugu honartzen gure bizkar gainen jarri nahi dutena. Krisia, kapitala hor daindu dezala. Horretarako, antolakuntza, aktivazioa eta mobilizazio soziala inoiz baino beharrezkoa goa da. Horretarako, antolakuntza, jardusten electrico erriha egiratzen transmit zu mugen Jesusen.